En horas de la mañana de este viernes, una fuerte tormenta con una importante caída de granizo sorprendió a la ciudad de Pellegrini. El hecho llamó la atención por la intensidad y por lo aislado del fenómeno, ya que no abarcó a las localidades de Boca Yuba ni de Debari, como así tampoco a gran parte de la zona rural del distrito. Si bien no se registraron personas heridas, sí hubo un sinnúmero de daños materiales, en especial techos de viviendas y vehículos. En apenas 10 minutos, la violenta caída de granizo, acompañada de 20 milímetros de lluvia, cubrió la ciudad de Blanco. El evento meteorológico fue completamente sorpresivo y no pudo ser detectado por Dirección Provincial de Defensa Civil, quien durante las 24 horas reporta permanentemente estos alertas, informó el municipio.